Dentro de sus cultos cuaresmales, la Cofradía de la Buena Muerte y Nuestra Señora del Mayor Dolor ha celebrado en la tarde de este viernes el Viacrucis de su sagrado titular en la Iglesia de los Remedios, un Viacrucis íntimo realizado bajo una tenue luz y entre las columnas de la Parroquia de los Remedios, que ha creado un ambiente de reflexión sobre el camino de Cristo hacia la cruz. Jesús habla a las mujeres defensadas. En medio de su dolor, Jesús no deja de preocuparse por la pena de adquirir al infierno, por las veces en que... ...a llevar un luz, perdón, señor, feliz y santo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!